Música 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 Aunque tú has señado en el abandón Música Aunque tú has muerto todas mis ilusiones Música En vez de amanecerte con dulce en color, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Sufló la inmensa pena de tu esclavión, siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Gracias por ver el video.